Bienvenidos al podcast número 163 de ITNIC. Esta semana Jordi, Romero y yo entrevistamos a Uriel Tinturé y a Pablo Viguera, dos emprendedores con pedigree, porque uno viene de Banca de Inversión, de Merrill Lynch, el otro de la NASA, y los dos se conocieron en Vers, compañía controvertida, historia de la cual todavía no hemos contado en profundidad, algún día lo haremos, pero ahí se conocieron para montar un negocio, un agregador bancario para LATAM. Ninguno de los dos siendo de LATAM decidieron irse ahí a montar un negocio para estructurar la información bancaria de varios países de LATAM. Es un podcast muy interesante, ambos han pasado por Y Combinator, otro caso que tenemos en el podcast que pasa por Y Combinator, y han levantado 13 millones de euros, con lo cual tienen bastante funding para resolver un problema realmente difícil que es la agregación bancaria en México. Y este podcast es posible una semana más gracias a Factorial, que es una herramienta de recursos humanos, un software de recursos humanos que permite digitalizar toda la relación entre empresas y empleados, desde la gestión del tiempo, vacaciones, control horario, la gestión de la documentación, los contratos y las nóminas, todos los procesos que tienen que hacer los empleados y las empresas de forma 100% digital en la nube. Y en estos tiempos que corren no hay otra alternativa, con lo cual Factorial tenemos la suerte de estar en el lado de la digitalización y poder estar ayudando ahora mismo a todas estas empresas que tienen que sobrellevar la situación del remoto y seguir funcionando como siempre. Muchas gracias Factorial y os dejo con el podcast de esta semana. Bienvenidos a Startup Insight Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Buenas tardes, buenas tardes. Y con Pablo Iuriol de Belbo. ¿Qué tal Pablo Iuriol? Muy bien. Bien, bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de pagos, ¿no? De fintech, de pagos. Pablo Iuriol pasaron por Verz, que ha sido una startup de Barcelona que se ha oído mucho hablar por mil razones, y que ahora habéis decidido lanzar algo parecido en Latinoamérica. ¿Es así? Bueno, el foco que tenemos en Belbo, más que pagos, es de habilitador de fintech, ¿no? Nosotros somos una empresa de infraestructura, ¿no? Que en Europa se denominaría Open Banking, que lo que permitimos es que fintechs o innovadores financieros puedan acceder e interpretar datos financieros de los usuarios finales, ¿no? Ya sea para crear productos, para mejorar flujos de sus productos, básicamente para crear cosas con datos que antes no podían tener acceso a datos bancarios, datos fiscales, datos transaccionales. Entonces, un poco, es más bien un enabler, por así decirlo, que una aplicación como hacia end users, ¿no? O sea, es puro B2B. ¿Sois B2B, o sea, agregáis y dais servicios a las empresas para poder acceder a la información bancaria? Correcto. Entre otras fuentes de datos, los datos bancarios son uno de ellos. ¿Y otras fuentes? Pues mira, a día de hoy también accedemos a información fiscal. Nosotros estamos presentes ahora mismo en México, en Colombia y justo esta semana lanzamos en Brasil, hace un par de días. Y accedemos a información fiscal, o sea, como la agenda tributaria, por ejemplo, de cada país, donde podemos ver, pues, no solamente declaraciones de impuestos, sino también facturas emitidas y recibidas, lo cual es algo bastante interesante, ¿no? Porque en muchos de estos países hay un sistema de e-invoicing con una cámara digital central, ¿no? Y eso es bastante interesante. Y luego también accedemos a información financiera de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos conexiones con Uber y con Rappi y podemos ver, pues, todo lo que es la transaccionalidad de los conductores, los repartidores, ¿no? Pues todo lo que van ganando, los payouts que van teniendo, o sea, como bancarizando información que no es de bancos, ¿no? Pero que al final aporta los mismos insights para crear productos. ¿De dónde viene esta información en este caso? La información de los riders y de los repartidores, directamente a las plataformas, o sea, directamente a los de los wallets de las plataformas. Vale. Ostras, ¿y cómo decidís meteros en este negocio en Latinoamérica? ¿Cómo surge? Entiendo que habéis pasado por Y Combinator también, ¿no? Ahora nos contaréis un poco, pero ¿cómo os metéis en ese lío? Sí, le dejo a Uri que cuente. Sí, pues aquí, bueno, nosotros empezamos en mayo de 2019, fue cuando nos lanzamos y un poco, pues, nosotros habíamos analizado bastante el ecosistema fintech en Latinoamérica para entenderlo, para explorar, pues, incluso vía esta expansión para ver, pero en ese momento no tenía sentido. Pero bueno, parte del research que hicimos nos abrió los ojos y nos enseñó que lo que faltaba realmente en Latam era acceso a infraestructura financiera para que todos aquellos que se habían embarcado en dar nuevos servicios financieros a usuarios pudieran optimizar todos los procesos que tienen, abaratar costes. Entonces, empezamos a hablar con compañías y lo que vimos es, pues, que absolutamente todos los procesos que requieren infraestructura eran muy manuales, ¿no? Pues, para pedir un crédito les pedían los usuarios finales que subieran, pues, decenas de estados bancarios. Había gente que los organizaba a mano. Es decir, procesos súper costosos para las empresas y muy malos para los usuarios finales. Y eso, de alguna manera, pues, nos abrió los ojos y nos enseñó que realmente podíamos ocupar un lugar extremadamente importante en el ecosistema fintech en Latinoamérica, ¿no? Crear ese player de infraestructura que permita a cualquier fintech acceder a información una vez sus usuarios les den consentimiento, procesar esa información y, al final, poder dar mejor servicio a sus usuarios. Una pregunta, Oriol. ¿Lo que estaba pasando en el mercado es que cada producto fintech, digamos, tenía que hacerlo todo de nuevo o no estaba pasando porque faltaba la herramienta? Yo diría una combinación de las dos, ¿no? Lo que estaba pasando es que todas las fintechs que estaban operando en Latinoamérica se estaban centrando, sobre todo, en la relación con el cliente. ¿Por qué? Pues porque los bancos dan un gran servicio, porque hay un gran porcentaje de población que no tiene acceso a servicios financieros. Y, entonces, ellos se centraron en, vamos a conseguir esa relación con el cliente. Y han dedicado todos sus esfuerzos, pues, a conseguir usuarios, a crecer, sin pensar en las necesidades operacionales que tienen por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué significa que había una gran parte de la población que no tenía acceso a servicios financieros? ¿Que no tienen cuenta bancaria? ¿Que no tienen tarjeta? ¿O que tienen pero no les dan crédito porque falta datos? Las dos. La primera, pues, un 50% de la población no tiene acceso a cuenta bancaria. Y, por tanto, ese 50% ya prácticamente no tiene acceso a ningún otro tipo de servicio financiero. Pero tienen economía, o sea, pagan y cobran en cash. Pagan y cobran en cash, exacto. Y, pues, al final, de alguna manera, tienen la intención de entrar en servicios financieros. Entonces, pues, las nuevas fintechs se han encargado de intentar facilitar esa entrada, ¿no? Y, en ese proceso, pues, sean toda la parte de infraestructura que se necesita detrás, pues, todavía no se había tenido en cuenta. Entonces, cuando las empresas están en un punto de crecimiento, como están, pues, empresas como Nubank, como incluso, pues, otras que no dan servicios financieros, pero se quieren meter como Rappi, empiezan a ver que no todo lo pueden hacer in-house y que parte de lo que no es core para ellos, que es la relación con el cliente, es mejor que lo haga alguien que esté especializado en esos servicios. ¿Vosotros sois de algún país de Latinoamérica? ¿O alguien de vosotros? ¿O sois de España? ¿De España? ¿Los dos? ¿Y por qué os fijáis en Latinoamérica? O sea, ¿por qué de golpe veis esta oportunidad? ¿Cómo pasa? ¿Conocéis a alguien de Rappi? ¿Conocéis algún caso, algún cliente concreto que os comunique este problema? Bueno, nosotros hicimos mucho, mucho research cuando estuvimos investigando. O sea, nosotros lo que vimos es que FinTech ha cambiado el ecosistema en Estados Unidos, ha cambiado el ecosistema en Europa y eran, pues, dos mercados en los que si nosotros queríamos empezar algo, pues, la competencia y la complejidad eran bastante elevados, ¿no? Y un mercado que vimos que estaba creciendo mucho, pero que todavía tenía una oportunidad muy grande, era Latinoamérica, ¿no? Eso fue un poco la premisa, fue analizar mercados, es decir, ¿dónde está la oportunidad FinTech? Vimos que estaba... Fue puro análisis, puro research, análisis, visteis, ahí hay una oportunidad, vamos a meternos ahí, ¿no? Bueno, primero, voy a decir, ¿dónde nos centramos en explorar, no? Y decidimos centrarnos en explorar en Latinoamérica. O sea, Europa no tenía sentido, pues, porque, bueno, conocíamos y me traigo de cero, pues, era complicado a nivel competencia, a nivel, pues, el avance que ya ha tenido FinTech. Lo mismo en Estados Unidos. En cambio, nos encontramos en Latinoamérica, pues, un sitio donde FinTech B2C había crecido mucho los últimos cinco años y FinTech B2B, toda la parte de infraestructura, era prácticamente inexistente. Y, entonces, ese fue el primer punto. Luego, a partir de ahí, sí que, pues, utilizamos, pues, todo el research que pudimos hacer. Llegar con, pues, empresas, con posibles clientes, con inversores para entender bien el mercado, para entender qué es lo que haría falta. Y después de dos meses de mucho, pues, de muchísimas conversaciones con todo el mundo que podíamos hablar, pues, ahí es cuando vimos claramente qué tipo de producto era necesario y cómo había que empezar. Es un tema interesante porque mucha gente quiere emprender, ¿no? Pero muchas veces no saben por dónde empezar, dónde está el problema, dónde está la idea, ¿no? La gente se construye muchas veces soluciones a sus problemas. En vuestro caso, hacéis realmente un proceso de investigación y veis una oportunidad y vais a atacarla. Mi pregunta es, ¿los siguientes pasos, una vez decidís esto, es iros físicamente a Latinoamérica, a algún país de Latinoamérica, meteros ahí en el... Veo que Pablo se dejó el moustache típico de México. ¿Realmente os metéis ahí en la cultura o qué hacéis? Sí, realmente sí, ¿no? O sea, ahí, pues, nosotros, como decía Uri, empezamos la compañía en mayo de 2019 y entre mayo y diciembre de 2019, o sea, estuvimos yendo todos los meses para allá, ¿no? Evidentemente, nuestra visión es, lo podemos comentar más adelante, ¿no? Pero es muy amplia, ¿no? A nivel de producto y a nivel de cobertura, ¿no? Pan regional o pan latam, ¿no? Pero empezamos como muy centrados y muy enfocados en México, ¿no? Como para validar, ¿no? Que era también donde teníamos más conocimiento del mercado, mejores contactos, etcétera, ¿no? Entonces, estuvimos pasando, pues, prácticamente una semana al mes, durante los meses desde mayo hasta diciembre, ahí en México, ¿no? Y de esto de que vas toda la semana y 30 reuniones, ¿no? Pues, como decía Uri, ¿no? Con todo tipo de stakeholders y ahí ya habíamos validado bastante la necesidad y ahí estábamos ya en fase de product building, ¿no? Teníamos ya los primeros ingenios en el equipo e hicimos también un proceso como muy de desarrollo de producto con nuestros prospectos, ¿no? Que ahora muchos de ellos son clientes, ¿no? Entonces, pues, hacíamos sesiones como muy detalle con ellos, viendo sus necesidades, cómo teníamos que adaptar el producto. Nosotros, evidentemente, veniendo del mundo B2C fintech en Europa, ¿no? Pues, en Verge, en Revolut, etcétera, habíamos sido consumidores de ese tipo de plataformas de infraestructura open banking aquí, ¿no? Entonces, pero, evidentemente, lo que es simplemente un, oye, llevar lo que hemos usado o lo que funciona en Europa no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues, realmente sí que nos metimos de lleno y creamos un producto, pues, from scratch en base a las necesidades del mercado, ¿no? Porque el ecosistema bancario en Latinoamérica, o sea, aquí en Europa hay la PSD2, que es una nueva regulación que está obligando a los bancos a abrir su información y poder acceder vía APIs o, bueno, principalmente vía APIs. En Estados Unidos también hay algo parecido, desde, de hecho, más tiempo. Pero, ¿cómo veis en Latinoamérica? Sí, a nivel regulatorio no hay nada, ¿no? No hay nada. A día de hoy no hay nada. Hace un año y medio, cuando empezamos, evidentemente, no había nada tampoco. Sí que hay iniciativas y hay planes. Y nosotros somos partícipes tanto en México como en Brasil, que son los principales mercados y que están más avanzados, en todo ese tipo de conversaciones e iniciativas, ¿no? Para crear un marco, pues, bueno, similar o no a PSD2, pero, bueno, un poco que va en esa dirección, ¿no? Que al final que obliga o que regula el marco mediante el cual los bancos financieros tienen que abrirse mediante APIs públicas, ¿no? Pero a día de hoy la realidad es que no hay nada y un poco es el gap que llenamos nosotros, ¿no? Y el competidor privado, digamos, no regulatorio, fuera de Latinoamérica, ¿quién es? O sea, en Estados Unidos y en Europa, ¿quiénes son los más parecidos a Belbo? Sí, bueno, a nivel, y salvando, evidentemente, lo que comentábamos, ¿no? Las distancias entre un poco adaptación al mercado, ¿no? Y en parte también, motivo por lo cual nosotros nos hemos metido en todo ese tipo de fuentes de información no bancaria para adaptarlo bien a la realidad del mercado. Las referencias a nivel internacional, pues, están, por ejemplo, en Europa, están compañías como Tink, países nórdicos o como True Layer en Reino Unido. Y en Estados Unidos, pues, está Platt, ¿no? Que fue adquirido por Visa hace nueve meses y otras compañías como pueden ser Finicity, por ejemplo. Pero sí, son como más o menos las referencias a nivel internacional. En España, Unax, Afterbanks, Flanks, una compañía nueva que apareció, ¿no? Imagino que son referencias. Entonces, mi pregunta es si no están tan avanzados los bancos a nivel digital, ¿cómo lo hacéis? Porque, claro, imagino, esto ha funcionado siempre con scrapers muchas veces, ¿no? Haciendo scrapers de las interfaces que puedan tener los bancos, sobre todo las interfaces móviles, que son más simples. ¿Cómo lo hacéis vosotros? O sea, en el cómo accedemos a la información, nosotros, básicamente, pues, como decía Pablo, ¿no? No hay ningún marco regulatorio, pues, que haya obligado o que haya facilitado, pues, que el acceso a la información sea abierto y sea común. Entonces, básicamente, diría, nos tenemos que buscar la vida con cada nueva integración que hacemos. Entonces, nosotros, cada institución que agregamos a la plataforma requiere un desarrollo interno, requiere un proceso de analizar cuál es la mejor manera de acceder a la información. Y, al final, lo que hacemos es, pues, reproducir el mismo proceso que hace, por el que va un usuario final cuando accede a su, pues, a su banca online, ya sea vía web, vía móvil. Lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos una tecnología extremadamente potente para optimizar esa, pues, esa automatización y conseguir que eso funcione de una manera muy rápida y de una manera muy eficiente, ¿no? Comúnmente, pues, se utiliza tecnología tipo screen scraping para acceder a esta información que, básicamente, lo que es, es, pues, abrir un browser y, de manera automática, pues, navegar a la web del banco y hacer clics en los diferentes elementos que te encuentras en la pantalla siguiendo el flow que hace el usuario. Eso tiene varios problemas. No es una solución muy robusta, es extremadamente lenta para los estándares que nosotros queremos conseguir. y, entonces, nosotros lo que hacemos es un desarrollo mucho más, pues, profundo en el cual nosotros, pues, somos capaces de conectarnos de buena manera directamente a los servidores del banco. Eso hace que, pues, acceder... Son APIs, Uriol. O sea, ¿accedéis a las APIs del banco o está el banco acceso privado a...? O tenéis una puerta trasera en el banco. No, o sea, bueno, nosotros, o sea, ahora mismo, todas las integraciones que tenemos hechas no hemos hablado con el banco, no hemos hablado con... O sea, lo hacéis con las credenciales del usuario, ¿no? El usuario da las credenciales y vosotros las usáis para acceder a sus datos. Exacto. Entonces, el proceso, es decir, si el banco utiliza una API fácilmente reproducible, pues, sería ideal, pero, lógicamente, los bancos, pues, estos procesos son extremadamente complejos, ¿no? Es decir, imagina una API, pero que el objetivo fuera que nadie pudiera conectarse, ¿no? Pues, pues, es un poco lo que te encuentras. Entonces, que un poco son casi antónimos, ¿no? Una API lo que hace es abrirte el camino para que quien quiera se pueda conectar, pero la conexión interna del banco, pues, lógicamente, por temas de, pues, internos, se limita mucho, ¿no? Entonces, somos capaces de, un poco, reproducir esa comunicación entre el navegador y el... Y el servidor del banco. Y podría asemejarse a el banco tiene una API y nosotros nos conectamos a ella. O sea, el banco, cualquier scrapper también utiliza los datos del servidor del banco, ¿eh? Simplemente renderiza el DOM y luego va navegando el DOM. Quizás lo que estás diciendo es que tú, antes de hacer esto, miras la respuesta de datos que te da el banco por JavaScript o AJAX o lo que sea y procesas esto, ¿no? Pero, en el fondo, o sea, si estás interceptando la sesión web del usuario, es lo que hay. Son amas contadas, ¿no? Sí, sí. O sea, es eso. El tema es cómo haces ese proceso, ¿no? Es decir, ese proceso lo puedes, de alguna manera, delegar a tu navegador y simplemente, pues, reproducir el flow del usuario o puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Y hacerlo tú mismo mucho más. Usas la API privada del propio banco. O sea, intentas hacer ingeniería inversa de la API privada del banco y la entiendes. Con el riesgo de que te la cambien también, como igual que cambian el interfaz, y la rompan, ¿no? Que, bueno, este es el clásico del... O sea, al final lo que estáis diciendo es que tenéis un scrapper potente, pero no deja de ser un scrapper. O sea, si el banco nos abre la API, tenéis scrapper. Y esto se puede hacer mejor o peor. Y entiendo que con Verse, ahí tuvisteis una buena experiencia de trabajar con scrappers de forma bastante profunda. Imagino que no será muy distinto el sistema en Belvo, ¿no? El concepto... Bueno, el concepto es parecido. Sí que es verdad que el caso de uso era muy distinto, ¿no? Pues en Verse se utilizaba para mover dinero de las propias cuentas de Verse hacia los usuarios, pues para efectuar los pagos que los usuarios quieren llevarse a su banco. Y nosotros aquí estamos accediendo a información. O sea, el caso de uso es distinto. El concepto es similar. La manera de hacerlo es muy, muy, muy distinta, ¿no? O sea, pues nosotros nos centramos en esto al 100% y estamos evolucionando día tras día. Entonces, pues la potencia, la capacidad, pues la complejidad que tiene lo que hacemos ahora es infinitamente superior. Una pregunta. Hablando de... Es un tema súper recurrente. El último podcast fue sobre, o penúltimo, sobre CTOs. Hablando de potencia, ¿eh? Estoy mirando vuestros LinkedIn y me cago encima, ¿no? Veo Wharton School, Stanford, NASA, Merrill Lynch. O sea, no está mal el pedigree que lleváis y el currículum que lleváis los dos de negocio, ¿no? Y de formación de estrategia y tal. Pero tecnología no forma parte de vuestra formación o vuestra trayectoria. ¿Cómo incorporáis la tecnología? ¿Tenéis un equipo técnico que habéis contratado? ¿Tenéis un fundador tecnológico? ¿O vosotros habéis aprendido y sois también, digamos, coceteos? ¿Cómo lo habéis hecho? Ahí yo creo que casi es una ventaja que ninguno de los dos sea developers porque uno de los riesgos cuando empiezas una tecnología es picar código demasiado pronto. Pues lo que decíais al principio. Te creas tú la solución a un problema que todavía no has validado. Entonces, casi para nosotros ha sido una ventaja. Pues yo quizás soy un poquito más técnico que Pablo, pero no puedo picar nada que sea production ready y ni mucho menos pensar en un producto a nivel infraestructura, ¿no? Entonces, ahí fue clave las primeras contrataciones que tuvimos y el equipo técnico que hemos logrado juntar. Sí que creo que hemos puesto muchísimo... ¿Cómo lo hiciste? Porque es que es un clásico que te vengan dos fundadores que están haciendo un MBA o tienen un perfil de negocio y dicen queremos contratar un CTO o un perfil técnico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hiciste? Porque, bueno, habéis hecho algo, ¿no? Claramente. Ahí yo tengo un par de cosas que nos han salido bien. Sí que es verdad que buscamos ya desde el principio un nivel de seniority bastante alto. Dos, teníamos un conocimiento. Tenemos un conocimiento técnico y de producto yo te diría suficientemente elevado como para poder valorar ciertos candidatos y entender el expertise que... O sea, no te puede destafar un técnico que tú entiendes si es bueno o no es bueno, ¿no? Más o menos. Hasta cierto punto. Es decir, pues, lógicamente, alguien más técnico lo podrá valorar todavía mejor. Pero también contamos con ayuda de una headhunter que está en Mallorca que básicamente nos ayudó a contratar, pues, no sé si fueron las cinco o seis primeras personas la gran mayoría de perfiles técnicos. Y una diferencia abismal entre cualquier, pues, otro tipo de headhunting o proceso para contratar gente externa porque es alguien que conoció muy bien Belvo, conoció muy bien lo que necesitábamos y conocía muy bien a los candidatos y podría también valorar su experiencia, ¿no? ¿Y tenéis CTO? Ahora mismo tenemos la parte de tecnología, la lideran nuestro Head of Engineering que se incorporó en junio, viene de Eventbrite y nuestro Head of Product que se incorporó más o menos hace un año que venía de Travel Perk. Vale. No es muy habitual, ¿eh? Empezar a montar el primer equipo con Headhunters, pero, ostras, si os ha funcionado es interesante. Sí. Sí, también ahí, a ver, una cosa también importante es que al final nosotros tenemos, evidentemente, pues, relaciones en el ecosistema, ¿no? Y tenemos como un network relativamente amplio, no técnico y también técnico. Y con esta persona, pues, también habíamos trabajado en el pasado, ¿no? Y teníamos experiencias muy, muy positivas con ella. Y también capital, porque todo esto que decís es muy caro. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos la compañía en mayo y ya a finales de junio, principios de julio, sí que ya hicimos una primera ronda inicial precisamente, pues, para esto, ¿no? Para empezar con las primeras computaciones y para, pues, bueno, para echar a rodar y construir la primera versión del producto que ve la luz a principios de 2020, ¿no? Antes de ir al funding, Jordi comentaba vuestra trayectoria previa, ¿no? ¿Es la primera vez que emprendéis como tal, los dos? Puntos, sí. Pero por separado, no. O sea, antes habíais estado, Uriol, ha comentado Jordi, habíais estado en la NASA, ¿no? Primer invitado que tenemos que viene de la NASA. Vale la pena hacer un paréntesis. ¿Cómo es trabajar en la NASA? De la NASA al podcast de Indic. Exacto. Esto puede ser muy... A ver, también, o sea, sí que yo estuve en NASA cuatro años, fueron cuatro años, pues, extremadamente interesantes, ¿no? O sea, estaba desarrollando, pues, un proyecto que quizá podía ser un poco el startup, la pequeña startup dentro del centro de NASA en el que estaba, que estaba la de San Francisco, y estábamos desarrollando pequeños satélites que estaban... Pues, el ordenador de a bordo era un teléfono móvil, ¿no? Entonces, la idea era probar que eso podía funcionar y funcionó y lanzamos, pues, 16 satélites en los cuatro años que estábamos ahí. O sea, que fue extremadamente interesante. ¿Están volando ahora? ¿Los satélites están...? Todos eran satélites de órbita baja y estos satélites, pues, al final duran unos cuantos meses en órbita y acaban cayendo y acaban quemándose a la que están suficientes... Pues, a la que bajan de 300 kilómetros de altura se acaban quemando. Eran satélites muy pequeñitos. Tamaño... Sobre suencia programada, ¿no? Como el iPhone X. Exacto. Exacto. Entonces, pero lo que sigue ha sido es que sigue siendo una empresa del gobierno. Entonces, o sea, una agencia del gobierno y, pues, la velocidad, los temas de innovación... Suenan muy cool, pero ves que hay otras empresas que van más rápido, ¿no? Y, de hecho, los que eran mis jefes empezaron su propia startup, que ahora es Planet Labs, y lo que hacían ellos era mucho más cool que lo que hacíamos nosotros. Era mucho más avanzado y era mucho más deprisa. Y, de hecho, en unos cuantos años se volvieron la empresa privada que más satélites ha avanzado en la historia. Entonces, bueno, la empresa, la entidad que más satélites ha avanzado en la historia son ellos, en pocos años. Entonces, eso un poco también abrí los ojos para decir, oye, pues, me gustaría emprender, me gustaría hacer algo propio. Y, de hecho, pues, la primera empresa que empecé con un par de compañeros de Stanford justamente era de pequeños satélites y es en la que estuve, pues, el verano entre el primer y el segundo año del MBA, la pusimos en marcha y la empresa sigue y ha levantado bastante capital. Que era Capella Space, ¿no? Exacto. Suena mucho mejor decir he trabajado en NASA que decir soy funcionario, ¿no? O sea, realmente... He sido funcionario. He sido funcionario. Se queda fatal. Sí, aunque en muchos casos reconozco que no es muy diferente. Ya, no es curioso porque yo creo que nadie piensa en NASA como dónde están los funcionarios. Pero bueno, lo que has dicho tú. Una pregunta súper off-topic, pero has hablado de que hiciste un MBA en Stanford, ¿no? En el último podcast hablamos con una persona que hizo un MBA en IS justo antes de emprender. ¿Te ha ayudado el MBA de Stanford para emprender? ¿Te ha merecido la pena? Sí, al mil por cien. O sea, no habría sido capaz de emprender ni de forja. Tienes un millón de dólares, ¿no? O sea, más o menos. No, no. Digo, es todo. Es desde cómo te formas. Yo veo un perfil bastante técnico. con algún amigo de NASA pues estábamos intentando plantear alguna opción y veo un poco lo que hacíamos a lo que pues nos podemos plantear ahora y este año es luz, ¿no? Es la manera de pensar, es la gente con la que puedes hablar, es cómo puedes entender el mercado. Absolutamente todo. El acceso a capital. Yo creo que es, vamos, la única razón por la que he podido emprender ha sido gracias a Stanford. Luego iremos a la historia de Pablo que también es interesante. ¿Cómo haces el salto a Vers, a Barcelona, de San Francisco a Barcelona? Pasas a ser el CEO de Vers, ¿no? Durante un tiempo. Sí, ahí, o sea, pues yo estaba en Estados Unidos y después del MBA empecé a buscar opciones para volver a España por razones personales y entonces, pues justo al principio, pues a través de contactos, de hecho, gracias a Pablo, aunque no nos conocíamos directamente, pero teníamos contactos en común. Pablo había hablado con inversores en Vers, Pablo tenía contactos, teníamos contactos en común a través de MBAs en Estados Unidos y bueno, pues vi que estaba la opción de volver a España y de, pues unirme a Vers. estuve unos meses trabajando al principio, pues con Bernardo, que era quien estaba llevando la compañía y al cabo de un divo, pues también cuando se incorporó Pablo, pues lo pasamos a llevar entre los dos. o sea, sí que bueno, pues a nivel título pues podía poner CEO, pero realmente Pablo y yo lo llevábamos mano a mano de la misma manera que llevábamos Belva ahora como coceos sin ningún tipo de problema y con, digamos, fue, yo creo que la prueba de que podemos trabajar súper bien y que nos podemos dividir muy bien el trabajo y el salto fue ese, o sea, empecé a buscar oportunidades, salió esa opción, estuve ayudando desde Estados Unidos sin, un poco sin pedir nada a cambio y eso también, pues les gustó y sí, y un poco pues también con la voluntad de tirarme a la piscina y decir, oye, si esto sale adelante yo me vuelvo. Vale, tu entrada fue un poco en un momento controvertido porque se echaron a los tres founders de Vers. De hecho, aquí hemos tenido Darío en el podcast y desde luego conocemos a los otros, a los tres, vamos, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue este momento en que de golpe, porque esto vale la pena profundizar, en una startup tres fundadores de golpe desaparecen los tres fundadores y entras tú a liderar la startup. ¿Cómo es este proceso? Bueno, fue un poco un proceso paso a paso, ¿no? O sea, yo cuando llegamos Pablo y yo pues ese cambio, o sea, todo ese cambio de alguna manera es pre, el tiempo que estuvimos nosotros allí y lógicamente pues que los fundadores salgan de una empresa pues es complicado, ¿no? El equipo, sobre todo de cara al equipo interno, el equipo interno pues está confundido, hay que dar, pues hay que dar una clara dirección de hacia dónde queremos ir, de por qué el cambio sea mejor y al final y al final yo creo que lo importante pues es pues establecer una buena relación con el resto del equipo, que vean que se puede confiar, que vamos todos a una y eso fue un poco lo que Pablo y yo pues trabajamos día a día con el equipo. Lo que pasó internamente pues es pre nuestra llegada y realmente pues intentamos trabajar para que nos afectara lo mínimo. Entonces pues preguntábamos lo mínimo y damos que nos afectara lo mínimo porque realmente hay que mirar hacia delante. Liderar una organización preguntando lo mínimo ¿no? Es complicado. Realmente tampoco estuvisteis mucho tiempo ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejasteis? ¿Porque teníais un proyecto o decidisteis previamente dejarlo y luego montasteis el proyecto? Bueno, la misión ahí era dar la vuelta a la compañía y un poco después de 12 meses pues la misión yo creo que se había cumplido y también pues nuestra voluntad era montar algo y realmente pues ver si lo habíamos cogido pues como como un proyecto que había empezado ¿no? Entonces yo creo que nuestra voluntad de empezar algo pues ahí era era importante y también pues el trabajo de alguna manera pues sí que sí que quedaba hecho nos dejábamos a la empresa a la empresa y y y queríamos un poco tirar pues montando os fuisteis vosotros entiendo vale y y luego ¿cómo fue el paso a arrancar el negocio y luego ir a Y Combinator? ¿cómo fue este este proceso? ya que esto es conjunto porque no nos explica Pablo un poquito así que igualamos los dos y a partir de ahí va a ir juntos ¿no? Cierto porque Pablo también arrancó un negocio previamente claro pues sí nosotros bueno empezamos y como decía como decía Uri ¿no? al final la génesis de Belvo se gesta dentro de Vers ¿no? o sea porque al final nosotros sabíamos como muchas una de las cosas que teníamos que hacer ahí al final era para reconducir el negocio era hacer que la empresa creciera ¿no? a nivel de pues bueno todo tipo de métricas de producto de engagement etcétera ¿no? y una de las vías de crecimiento que planteamos un poco pues bueno yo lo diría necios de nosotros ¿no? es oye esto es un producto del sur de Europa joder pues LATAM es el siguiente paso y esto va a ser súper fácil ¿no? vamos a abrimos en 10 países y lo petamos allí ¿no? entonces esa fue un poco la génesis ¿no? en decir oye si queremos montar Vers en Latinoamérica ¿qué tendríamos que hacer? y entonces eso fue un poco también el el por qué ¿no? vimos luego todo lo que comentaba en el principio ¿no? de la validación del mercado de hablar con todo tipo de stakeholders etcétera ¿no? y bueno y justo esa transición pues fue en en mayo ¿no? de 2019 montamos la compañía en Barcelona los dos al principio nada más estuvimos pues un par de meses trabajando codo con codo pues definiendo un poco lo que queríamos lo que queríamos hacer a nivel de producto qué tipo de equipo necesitábamos es un poco bueno no sé si es lo típico ¿no? pero al final es lo que lo que haces en los primeros los primeros compases ¿no? y bueno y en ese proceso como hicimos las primeras contrataciones a finales de junio trabajando ya con los primeros prospectos algunos de ellos incluso en beta a partir incluso de agosto o septiembre una vez que teníamos vamos versiones muy sencillas ¿no? o sea en consola y con llamadas guía postman o sea nada sofisticado como tenemos como tenemos ahora ¿no? y en ese proceso estuvimos hasta diciembre de 2019 ¿no? o sea cinco seis meses más o menos con algo de capital con algo de equipo en ese momento éramos unas ocho o nueve personas y incorporamos algunos perfiles de producto un diseñador en octubre un frontend en noviembre el head of product también en noviembre y nos surgió la oportunidad de entrar en Y Combinator a finales de año y estábamos en una fase muy interesante porque y creíamos que podíamos sacar muchísimo partido muchísimo leverage porque justo era cuando íbamos a lanzar ¿no? ya hemos trabajado con unas cinco o seis compañías en beta pero estábamos listos para levantar la cortinilla por lo menos en México en enero ¿no? y bueno y eso fue lo que hicimos en conjunción con estar en Y Combinator ¿no? ahí entramos y fue un proceso como muy muy intenso ¿no? porque al final estás ahí estás lanzando estás creando estás iterando pero bueno es también lo que decía Uri ¿no? no podría haber empezado la compañía sin Stanford yo creo estamos donde estamos también gran parte por Y Combinator y el acceso y el leverage que nos ha dado a todo tipo de cosas ¿no? y tú MBA también te sirvió tanto como el de Uriol en Chicago pero ¿dirías lo mismo? mil por cien? sí yo creo para mí yo creo fue un poco el abrirme la mente a más cosas ¿no? o sea yo vengo un perfil diferente yo no era o no soy ingeniero espacial ni trabajo en la NASA yo vengo de trabajar en banca de inversión a lo mejor es un perfil como más más habitual ¿no? y ahí había trabajado mucho con compañías de internet ¿no? básicamente asesorando a grandes compañías de internet a comprar y vender ¿no? en M&A y ahí había trabajado con un gran cliente nuestro que era Naspers ¿no? que bueno lo conoceréis una gran empresa de internet a día de hoy y entonces pues eso me abrió un poco la mente a oye el mundo de internet pues hay operadores hay gente haciendo cosas esto mola no simplemente números y excels y powerpoints ¿no? y entonces a mí el MBA me sirvió mucho para explorar para ver cosas para no sé para probar para relacionarte pues yo que sé cinco ideas de negocio que quieres montar que empiezas con unos compañeros que ves que no tira que tal no sé qué el verano entre mi primer segundo año estuve cinco meses montando un negocio en Southeast Asia de venta de material de oficina con Rocket Internet pues ese tipo de cosas ¿no? lo que yo llamo experimentación ¿no? a nivel personal y también evidentemente a nivel profesional ¿no? ¿qué pasó con el proyecto ese de Kuala Lumpur? eso al tiempo bueno o sea como muchos negocios de Rocket Internet pues se cerró ¿no? yo estuve ahí como uno de los fundadores iniciales esto fue en 2012 luego bueno siempre estaba hablado mi planteamiento era volver al MBA me insistieron mucho para quedarme y para seguir adelante con ello pero bueno era un poco el compromiso que tenía yo era de volverlo al MBA y terminar ¿no? pero sí al cabo del año y algo así de que me fuera en toda la región ¿no? en Malasia en Vietnam en todos los países de Southeast Asia se cerró porque no no era viable luego montaste un proyecto propio ¿no? Groupify sí justo 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 luego sí terminé el MBA en 2013 y desde entonces he estado pues eso en el mundo tech de alguna manera pues o montando compañías o lidiando compañías ¿no? esa compañía ¿qué pasó con Groupify? sí esa compañía la montamos en 2013 una empresa o una startup en el mundo del dating como enfocada como a un poco un Tinder para grupos por así decirlo que lo que fomentaba era como el facilitar el pues la el gap o el bridge desde el online al offline ¿no? y que pudieras pues bueno también luego teníamos todo tipo de acuerdos también luego con locales con bares con organizadores etcétera para que luego pues pudieras como vivir o encontrarte con estos grupos en como el mundo real ¿no? entonces estuvimos con la compañía tres años levantamos unos dos millones de euros ganamos el equipo como unas 30 personas y bueno y luego nos hizo un nos hizo una quick hire una compañía líder del sector del dating en Asia ¿no? esto fue en dos mil en dos mil dieciséis una compañía que se llama Pactor y yo me uní con parte del equipo ahí ¿cómo defines un quick hire para la gente que nos escucha? se habla mucho del quick hire pero en términos concretos hay sí sí hay diferentes yo creo que hay diferentes definiciones ¿no? es un espectro amplio pero en nuestro caso fue Capitación de Talento ¿no? al final el equipo encuentra entre comillas una nueva casa y el proyecto encuentra una nueva casa dentro de un dentro de una una compañía más grande y más consolidada ¿no? ¿y el inversor que ha invertido en Groupify palma la pasta o o la recupera o o gana dinero? en este caso fue Capitación de Talento únicamente se pierde la pasta el inversor en este caso vale esto se entiende cuando se invierte en una startup ¿no? que funciona así ¿no? a veces funciona a veces no entonces volviendo al futuro el Y Combinator este es otro otro caso donde la gente generalmente la gente tuvimos el Guato hace poco que nos hablaba Maravillas Miguel Carranza nos hablaba Maravillas del paso por Y Combinator también es vuestro caso ¿os cambió? ¿os propulsó de alguna manera? sí absolutamente lo que decíamos antes yo creo que para nosotros fue un antes y un después un antes y un después también porque nos pilló en el sweet spot yo creo que fue justo cuando estábamos lanzando entonces ahí todo lo que es el proceso en el cual estábamos lanzando estábamos iterando y vamos muy rápido ahí en Y Combinator siempre te dicen este es el tiempo con más leverage que vas a tener en la vida de tu startup porque tienes acceso a todos los recursos eres como la versión como 007 de ti mismo por así decirlo y ahora sobre todo a mí bueno lo que más nos sorprendió yo creo es la red de gente con talento a la que tienes acceso sobre todo tus propios batchmates la gente que está montando empresas como tú yo sinceramente no he visto gente más apta en mi vida a nivel skills a nivel visión a nivel ambición y eso ¿qué haces con esa gente Pablo? o sea tomas cafés les cuentas tus problemas les contratas te invierten ¿qué relaciones creas con esta gente? ¿de qué sirven desde un punto de vista muy utilitario? pues te diría te diría que all of the above ¿no? potencialmente bueno y realmente ¿no? en este sentido pues por ejemplo nosotros en el caso de en el caso nuestro batch muchas empresas que son de fintech en latinoamérica son clientes nuestros ahora mismo ¿no? la mafia la mafia esta de yo me contrato lo tuyo tú me contratas lo mío ¿no? y se va generando estos early adopters super fans ¿no? eso luego también que evidentemente hay un hay un porfolio de compañías de Y Combinator que a día de hoy pues eran ya casi pues mil y pico que también tienes acceso a ellas que igual es de una fase un poco más más avanzada de su vida pero bueno que al final también necesitan tu tecnología o tu producto y también les puedes vender hay mucho apoyo personal también ¿no? porque todo el mundo está en la batalla y entonces hay sesiones cada semana cada martes que se llaman dinners ¿no? que pues cenas con bueno está todo el mundo ahí cenando y te puedes relacionar con la gente y compartir pues bueno ambición challenges problemas todo eso y luego también que hay un network muy potente que no sabes muy bien donde está la línea roja entre o la división entre operador inversor hay mucha gente ya que ha salido de YC que la ha ido muy bien que invierte en proyectos y que también que crea ecosistema entonces también nos han salido muchos inversores angels y más también del ecosistema de YC ¿no? ¿Cómo fue el proceso de fundraising después de YC? Sí ahí nosotros terminamos como decíamos YC en marzo de este año y como decíamos nosotros no llegamos a presentar en el demo day por una serie de motivos una ya sea que el formato era un poco diferente al ser el primero post coronavirus por así decirlo y luego porque teníamos ya un poco la composición de la ronda que queríamos nosotros entramos en YC sinceramente sin necesitar capital en ese momento estábamos bien fondeados estábamos ejecutando nuestro plan no había empleado hasta entonces 3 millones de dólares y éramos una empresa de 9 personas entonces bueno teníamos recorrido para avanzar y para crecer pero bueno también fuimos oportunistas ¿no? y sabíamos que podíamos hacer algo muy grande pero también queríamos ser picky ¿no? entonces pues se nos se nos dio la circunstancia pues bueno que Founders Fund y Kasek que siempre era un poco el objetivo que queríamos era tener un gran fondo americano en el cap table y un gran fondo latinoamericano que también tuviera experiencia en operar en crear en Kasek que hemos encontrado lo mejor de los dos mundos porque al final son dos de los fundadores de Mercado Libre ¿no? bueno la gran compañía de internet de Latinoamérica y entonces pues bueno tuvimos ahí un poco de o sea no fue oportunismo 100% porque luego también siempre tienes el plan A el plan B el plan C y el plan D del fundraising ¿no? pero bueno we took it y hasta ahora ¿os diluisteis un 7% con no un 7% con en Y Combinator ¿esto os dolió o os pareció justo? lo hemos hablado muchas veces sobre yo ¿no? y evidentemente teniendo inversos en el cap table volantes también era algo que teníamos que hablar ¿no? porque evidentemente entre comillas la la entrada de YC era como un down round por así decirlo ¿no? entonces diluía a todos pero bueno pero yo creo a efectos prácticos por todo lo que nos ha aportado y por todo lo que nos aporta yo creo vale la pena ¿no? o sea sin duda vale la pena el 7% cuando empiezas e incluso cuando estás más avanzado aporta mucho por lo que por lo que por lo que te trae ¿no? incluso hay compañías en muchos casos en fases mucho más avanzadas que nosotros y habiendo obtenido muchísimas financiaciones que nosotros que dicen oye vamos a YC y ese 7% lo damos igual sí sí ¿creéis que habríais cerrado la ronda esta con Founders Fund y el otro fondo sin haber pasado por YC? no lo sé no lo sé la verdad que tenemos muchas relaciones ya con algunos de estos fondos de hecho con Founders Fund yo creo que la conexión no fue vía YC no fue a través de estar en YC fue a través de un contacto un amigo nuestro que había conocido que había coincidido en Wallapop con con el el que está ahora mismo en Founders Fund ¿no? que lideró nuestra la inversión de nosotros pero ayuda sin duda ayuda porque o sea igual que estás ahí como decíamos antes ¿no? en el momento como más leverage de tu de la fundación en la creación de tu startup al final estás ahí ¿no? es un proceso extremadamente competitivo también para los propios inversores ¿no? que dicen oye pues igual si no entro aquí y esta gente le está yendo muy bien y apunta muy bien pues igual nunca entro ¿no? entonces no lo sé pero ayudar seguro que ayuda Founders Fund es el fondo de uno de los fondos de hecho de Peter Thiel ¿no? Peter Thiel es de Paypal y Palantir una de las cosas que dice Founders Fund que no sé si fue también vuestra experiencia es que su al final su propuesta de valor o parte de su propuesta de valor es que ellos nunca han echado a un founder eso es lo que pasó en Verse ¿no? que de alguna forma se echaron a los founders ¿fue lo mismo? ¿vosotros os lo plantearon un poco de forma parecida y elegisteis Founders Fund teniendo otros fondos en los que podían invertir? ¿y por qué los elegisteis? tres preguntas la dejo la dejo a Uri que le dé la primera para nada la primera ni fue un tema que hubiéramos hablado con ellos ni fue un tema sobre la mesa simplemente la conversación fue y el interés que teníamos en Founders Fund es top tier VC en Estados Unidos con muchísima experiencia en temas fintech ¿no? por la gente que tienen la gente que tienen en board y por una visión que teníamos de las cosas pues muy similar ¿no? la persona que libró la inversión se vino a Barcelona a vernos nos vimos un par de en Estados Unidos y fueron pues muy muy bullish en la visión que tenían de de Belu teníamos teníamos pues otras opciones pero bueno cuando cuando puedes trabajar con alguien como como Founders y cuando la relación con la persona que lleva que lleva el proceso es tan buena y ves que pues va a ser algo que en el futuro te va a ayudar muchísimo pues no nos lo pensamos dos veces ¿no? y la que teníamos la opción de hacer Founders Fund pues para nosotros fue fue prioritario ¿y qué va a pasar en los siguientes dos años con Belbo? o sea ahora que tenéis Funding ¿qué va a pasar? ¿cuáles son las siguientes cosas que que prevéis? bueno en primer lugar o sea si ya llevamos varios meses ¿no? después de después de de la ronda pues creciendo mucho lo que lo que tenemos claro es que nosotros queremos convertirnos en el player central de infraestructura financiera en Latinoamérica ¿no? en toda Latinoamérica entonces en los próximos dos años diría que nosotros queremos enfocarnos en los países más importantes te diría tier 1 tier 2 ahora mismo ya estamos en todos los países tier 1 pero hay que de alguna manera pues ponerle todavía más énfasis a todo lo que estamos haciendo y ¿en qué queremos enfocarnos? queremos enfocarnos en ser la compañía que te dé acceso a más fuentes de información financiera eso implica pues que tengamos un coverage extremadamente alto de información bancaria de información fiscal de información de geek economy players es decir cualquier tipo de información financiera pues queremos que pueda pasar por Belvo y eso implica pues muchísimas nuevas interacciones de tipos distintos que ahí somos el único player que ofrece esa posibilidad dos ser la empresa que además ofrezca más valor añadido encima de la información no solo queremos hacer un poco copy-paste de lo que vemos en un banco o lo que vemos en una plataforma sino que queremos responder a las preguntas de los usuarios y ya estamos trabajando con varios clientes en eso que es ¿cuánto gana un cliente? ¿tiene deudas? ¿no tiene deudas? ¿en qué gasta? ¿por qué gasta? ¿no qué gasta? ¿qué tipo de pues financial health puede tener una persona una empresa cómo podemos cuadrar datos bancarios con otros fiscales es decir muchísimo post-processing de los datos para añadir valor y para que nuestros clientes pues tengan un return o sea un ROI mucho más claro en la integración con Belvo y además también queremos mover dinero a través de la plataforma de Belvo que sea posible efectuar pues bank-to-bank transfers a través de una API de manera muy sencilla y eso pues en todos los mercados en los que estamos operando con un foco bastante potente en los mercados más grandes en este caso México y Brasil serían los dos más grandes pero bueno también con ojos abiertos pues ya estamos operando en Colombia y ojos abiertos también a países pues como Argentina Perú Chile Ecuador ¿Os preocupa la situación económica de Latinoamérica que parece que va a ser una de las zonas más afectadas por la crisis global? Bueno yo creo que ahí al final yo creo que la situación económica preocupa en todos lados yo creo que pero dentro de lo que cabe uno de los grandes uno de los grandes diría ventajas que representa Latinoamérica como región es que hay un gran cambio estructural in place sobre todo en lo que son las finanzas que es hacia el de mayor inclusión mayor acceso a servicios financieros si me dijeras oye es que los bancos se van a la mierda y van a ser los bancos los que van a proporcionar acceso a crédito acceso a producto financiero etcétera a la población ahí yo creo que sí que sería trágico pero precisamente un poco lo que nosotros vemos y los clientes con nosotros trabajamos que son estas nuevas fintechs que bueno que al final son las que están cambiando un poco este panorama entonces realmente el shift estructural que hay en países como México como como Brasil como Colombia etcétera pues bueno que se vea un poco a lo mejor afectado por la coyuntura actual un poco pero bueno a largo plazo el cambio estructural estará ahí muy bien Jordi no sé si tienes yo tenía una última si tenéis tiempo que es sobre cómo trabajan dos coceos ¿no? cierto ¿cómo repartís el trabajo los equipos las responsabilidades ¿qué tenéis en común y qué tenéis de diferente en vuestro día a día? sí yo creo que ahí bueno también le dejo a Uri que comente ¿no? pero yo creo que nos dividimos bastante claramente ¿no? entre producto tecnología por un lado y negocio por otro ¿no? al final una de las cosas que hemos hecho y las cosas yo creo que estamos bastante orgullosos es que hemos creado como una capa de leadership extremadamente potente para ayudarnos en estas áreas ¿no? pues lo que decíamos antes nuestro Head of Product viene de Travel Perk ¿no? nuestro Head of Engineering viene de Eventbrite antes se aceptó en etiquetea nuestra Head of People viene de Social Point Marfil etc ¿no? entonces en ese sentido tenemos bastante apoyo ¿no? y luego lo que compartimos es al final la visión ¿no? la visión que hace algo grande también yo creo valores yo creo eso es fundamental que te vayan bien las cosas haciendo bien las cosas ¿no? o sea el fin no justifica los medios y todo ese tipo de cosas ¿no? que se pueden a veces ver en compañías pues emergentes o que están empezando y que pues todo vale ¿no? yo creo en ese sentido yo compartimos unas palabras bastante fuertes y alineados y sí yo creo es un poco es un poco eso no fue un problema ¿no? hablando con inversores que seguro que salió la conversación ¿no? no lo visteis como un obstáculo no yo creo que ahí o sea siempre al final el que lleva un poco el bottom line es oye de quien sea el área de responsabilidad es quien decide ¿no? o sea yo le puedo decir a Uribe tío esto todo el producto no me mola tío me parece bien pero Uri me dice oye lo vamos a hacer porque esto va a tirar y yo vale oye decides tú ¿no? al final es un poco eso entonces y como os decía al final la parte de arriba que es la visión está 100% aline pues ahí no hay problema oye pues muchísimas gracias por vuestra experiencia por compartirla con nosotros la verdad es que tenéis mucho trabajo a hacer porque en LATAM hay mucha oportunidad de digitalización de todo ¿no? y tenéis pasta o sea que tiene buena pinta y os deseamos mucha suerte nada muchas gracias y gracias por la invitación un placer charlar con vosotros igualmente a vosotros y hasta la semana que viene somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos